Están las cosas muy parejas, el fútbol está muy parejo y bueno, el que el gimnasio esté un poquito más arriba se sufre pero bueno, así es el fútbol ¿Qué estás haciendo hoy? Estuve trabajando como ayudante de campo estuve con Fernando hace un mes atrás así que ahora esperando que salga Pepe, imposible decirle que no al indio él te elogió porque te viniste a La Plata pero no se le puede decir que no No, no, la verdad que no muy buena gente siempre en los momentos que uno necesita de gente con la experiencia que te pueda dar un consejo siempre estuvieron con todo él como su hermano así que nada en agradecimiento uno siempre trata de estar en los momentos que... ¿Cómo es Argentina para este Mundial? Muy bien, como siempre, protagonista y nada, con el corazón entregándose al máximo ¿Te gusta con TV o sin TV? Así está bien Y hay un técnico ya que respetara el teño que está es de la casa así que lo que él decía debe creer que es lo mejor para el equipo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!